Ricardo Rocha en Fórmula Gloria Aura, tan joven y tan gran actriz ya. Gloria, muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por esa deliciosa interpretación que haces de Merlina en Los Locos Adams. Tuve la oportunidad, el enorme gusto de estar ahí hace exactamente 15 días y bueno, la disfruté muchísimo. Y también me sorprendí mucho, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, porque uno se podría imaginar que es una selección de diálogos de la serie tal cual la vimos en televisión. Y no hay nada que ver. Pero es mucho más. Es mucho más allá que eso. Platícanos qué es mucho más, ¿por qué? Bueno, pues creo que es una obra que toca fibras muy profundas de la sociedad en general a través de estos personajes entrañables que todos conocemos de toda la vida. De la luna del tío Lucas, qué hermoso. Sí, sí, sí. Este rollo de definir lo que es normal y lo que no es normal, ¿no? Para lo que a ti, para lo que, para ti puede ser normal. Mira, tan tierna Merlina atormentando a su hermanito, ahí lo tenías. Exactamente. No, yo creo que sí es una obra que, sobre todo aquí en México, ha causado este impacto por el rollo de la unión familiar. Toca un tema muy importante en la vida de las familias mexicanas, que es esta unión de que siempre somos como la típica familia muégano, ¿no? Que esto a lo mejor en Estados Unidos lo ven como, están locos, ¿no? Porque eso, y yo creo que aquí en México es algo muy normal y es entrañable, ¿no? Ver cómo puedes ver a Homero, a Adams, a Morticia, a Merlina, en esta dinámica familiar donde hay un pequeño pretexto que pone en peligro esta unión familiar. Imagínate ver a los Adams vulnerables a punto de una separación por una situación y todo esto a través de una música maravillosa que escribió Andrew Lipa y un pretexto perfecto para ver a estos personajes entrañables en acción. Un momentum de la obra en donde de pronto todo empieza a girar sobre ello y tú eres responsable, chiquita, Merlina. Porque estás enamorada. Dijiste algo muy bello, estar juntos aunque estemos locos todos, ¿no? Eso no importa. Ahora, ¿no te amedrentó el hecho de interpretar a Merlina? ¿Cuándo sobre Merlina recae una gran parte de este giro sensacional que tiene la obra respecto a la idea original de la televisión? Sí, fíjate que... Es todo el romance, eres tú, pues. Claro, Merlina es como el pretexto del que se desata toda la anécdota que se cuenta en el musical, ¿no? Sí es un personaje muy importante dentro de... Bueno, todos los personajes son importantes, pero específicamente en el romance de Merlina y en este rollo de que Merlina ya es casi una mujer y se quiere casar y empieza a haber una dinámica familiar diferente que empieza como a mover las piezas y nadie sabe qué está pasando. La familia del novio que llega ahí. La familia del novio, que es la típica familia americana cuadrada, normal, entre comillas, y se topan con los Adams, ¿no? Que viven en otra realidad. Y es padrísimo. Este personaje llega en un momento de mi carrera en el que yo siento que estaba preparada para un reto de este tamaño. Ya había hecho musicales de gran formato, como fue Mamá Mía, hice el personaje de Sofi, junto con Rocio Banquels, ¿no? Y es un poco lo que pasa en este musical ahora con Susana Zabaleta, ¿no? Que ella es mi mamá, ella es la protagonista y en ella recae, digamos, que la marquesina. Sin embargo, yo tengo el personaje juvenil, el protagónico juvenil, que también lleva un peso importante, pero siempre cobijada, ¿no? Siempre he tenido la suerte de estar cobijada por grandes estrellas. No, no te impresionó estar así frente a, estar junto, pues, a la Zabaleta y a Jesús Ochoa y a Gerardo González, todos ellos actores de una experiencia formidable. Tú eres muy, muy joven, ya también con lo que nos has relatado, experiencias muy intensas. Sin embargo, bueno, estos señores, debe ser así como no fácil. La verdad es que si yo no tuviera el background que he tenido durante, llevo ya casi 15 años de carrera, empecé muy chiquita. Sí, 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 sí. ¿Pues a los cinco? No, no, tampoco. Empecé a los 11 años en un programa que se llamó La Hora de los Chavos y a partir de ahí no paré. Hice discos, luego hice telenovelas, programas como conductora y ahora, bueno, viví en Miami cinco años, donde estuve trabajando con Emilio Estefan, con su equipo de trabajo. Regresé a México, hice el diluvio que viene, mi primer musical que fue Fela Fábregas, mi madrina. Mamma Mía, luego hice Pegados, Cats, me fui a vivir a Madrid un año para estar en Marta Tío de Marcapasos, en un musical en Madrid. Y volví a México con Los Locos Adams. Afortunadamente todo eso que te relaté en dos minutos, que han pasado 15 años, me dio esa seguridad para poderme plantar en un escenario como el Teatro Insurgentes, con los actores de la talla de Susana Zabaleta, Jesús Ochoa, Raquel Pancowski, Gerardo González. Que es una delicia, la abuela. Marisol del Olmo, Tomás Castillo, bueno, todo el cast es este, pues son monstruos, ¿no? Miren aquí a Merlinita, la ternura de Merlinita atormentando a su hermano. Mírala, nada más pobrecita. Óyeme, esto, a ver, dime algo, ¿qué esperas que se lleven los espectadores que van a ver a Los Locos Adams? Primero, como decíamos, se van a sorprender, porque van a decir, ¿qué es esto? Pero, ¿qué esperas, qué se llevan, qué se llevan cada uno de ellos? Lo que hemos podido ver en este primer mes de éxito de Los Locos Adams. ¿Estás ya preparada para dos o tres años con Los Locos? ¡Ay, ojalá! ¡No! ¡Ojalá! Te lo firmo, bueno, eso, te lo garantizo. Yo creo que... Los Locos van a estar por lo menos, por lo menos un año en cartelera. Sí, por lo menos un año seguro, y esperamos que un poco más, pero, mira, la gente se va muy contenta, gente que no es tanto como, gente que me dice, mira, yo no soy mucho de musicales, ¿no? Hay gente que no es tanto de musicales. Específicamente en este musical, se van felices y con ganas de regresar. Porque es, muchos periodistas importantes de espectáculos la han definido como el espectáculo perfecto. Tiene todos los ingredientes para que te pases dos horas y media que se te van como agua. En ningún momento se te hace pesada. La música es maravillosa porque, aunque son canciones inéditas, son canciones con unas letras, una adaptación al español, pero al español de nuestro México. Sí. Increíble. Con la orquesta ahí en vivo. Orquesta en vivo. Y, bueno, pues las actuaciones de quienes ya mencionamos. Entonces, la gente se va muy, muy contenta. Parece, nos burlamos mucho porque hay un, había un comercial hace muchos años de una obra de teatro que se llamaba Once y Doce, que era de Chespiriti, que estuvo años en cartelera. Y el comercial era la gente muerta de la risa en las butacas. Bueno, pues a veces entramos así, entraba Claudio Carrera y decía, es que esto parece Once y Doce. Porque la gente no se para de reír en todo el tiempo que dura la obra. Es increíble. Es delicioso, es fantástico. Desde el principio, la gente está participando, ¿no? Sí, desde que empieza ya todo el mundo está con los chasquidos. Tú viste los, no habías nacido. No, no había nacido. Tú no habías nacido. Pero sí me tocó la repetición del programa, porque siempre había en algún canal, siempre hay una repetición. Sí, esos canales de nostalgia. Ajá, y yo, claro que los he visto. ¿Te soñaste siendo mal un alma de eso? Cuando, fíjate que yo tengo esta cosa de que de repente me dan como medio premoniciones de cosas. Y alguna vez escuché, hace mucho tiempo, como cinco años, que tenían planeado traer los locos Adams a México. Lo escuché y que tenían pensado que si era Daniela Romo y que si era Eugenio Derbez. O sea, era como pura hipótesis de lo que iba a ser, ¿no? Y en ese momento yo me vi de Merlina. Pero lo escuché así y dije, yo puedo hacer Merlina. O sea, no sé, de esas cosas que uno dice, ay, ay, cálmate. Pero sí lo vi, sí lo vi en mi futuro, no sé por qué. Y luego obviamente fue una idea que nunca más se me volvió a aparecer por la cabeza, hasta que vi la convocatoria de las audiciones en internet, yo viviendo en Madrid. Mando mi currículum y todo, me eligen para venir a audicionar. Y vengo desde Madrid tres días para las audiciones en México. Y Merlina era para ti. Y pues, destino. Te pusiste el traje lindo de Merlina. De verdad, no se pierdan, los locos Adams van a reírse mucho, van a llenarse de nostalgia. A lo mejor por ahí se les asuma una lagrimilla. Y van a disfrutar de una actuación extraordinaria de esta jovencísima Gloria Aura, que hace una Merlina para la historia. Fantástica. De verdad, Ricardo, no sabes cómo te agradezco tus palabras tan bonitas, tu apoyo, que me hayas invitado a tu programa. Y los esperamos de jueves a domingo en el Teatro Insurgentes, los locos Adams. Déjenme decirles que nosotros estamos agradecidos de que vengan aquí los actores de los locos Adams, porque no, no, no sé, no estamos contribuyendo mucho a la promoción de la obra, porque la obra por sí misma, de boca a boca, está vendida. Tienen que resignarse, está como un mes de soldado, ¿no? Sí, sí, estamos ahí, busquen sus boletos con anticipación, porque así está, hay mucha demanda. Gracias Gloria. Gracias a ti. Gracias siempre.